¡Suscríbete al canal! ¡Venga, pringaos, pringaos! ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, ya nos ponemos las armaduras y aquí ya estamos todos chetaos. No, yo no, yo no estoy chetao, lamentablemente. Es el pobre. ¿Le hacemos bullying o qué? Soy un miserable. A ver, tira, tira, tira pa'l fondo, tira pa'l fondo, va, tira pa'l fondo, tira, tira. Vale, va, ya está. Ahora lo miramos con desprecio. ¡Lol! Estaría guapo un minijuego así, eh, fuera de coñas. Sí, vamos, súper guapo. Un arco con infinito y venga. Bueno, estamos aquí, ¿vale? Porque os quería enseñar, ¿vale? Porque esto va a ser nuestra pequeña fortaleza, ¿vale? Está un poquito escondida de todo. Y solo lo conocemos nosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer es... Como veis, estos agujeritos caen por aquí. Y bueno, aquí no lo han hecho porque se ha caído el servidor. Pero no pasa nada. Lo hacemos en un momentito. Pues esto, que están aquí los huequecitos. Y por aquí habrá como vías y cosas así para poder irnos de una casa a la otra. Pero bueno. Entonces, pues bueno, hemos distribuido un poco las esquinas, uno pa' cada uno. Y mira, está Sony, allí Silver y allí Dani. Y para mí me toca aquí. Pero bueno. ¿Y vosotros qué? ¿Qué tenéis pensado hacer aquí? Venga, a ver, contadme. Pues vamos a ver. Madre mía. Ya estás aquí, Dani. Tío. Yo, yo voy muy rápido. Pero, 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 que nos vamos a conectar, tío. No, 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 no. A ver, yo quiero ser el primero que conste llegar a mi casa. Entonces, voy... Pero, pero, pero... Pero, pero, ¿qué haces? No, o sea, aquí... A ver, tío. No habéis entendido la idea inicial. A ver, vente aquí, Dani. A ver. A ver. A ver, vente, vente, vente. A ver. Vamos a hacer clases de primero de primaria. Venga. A ver, creo que lo he entendido. Lo que pasa es que... No, no, creo que no lo has entendido. A ver, para empezar. La sala... Ustedes tenías que hacer la sala para ahí. Pero bueno. Para empezar. Segundo. Esto de aquí. Este túnel de aquí, ¿vale? Aquí podemos poner, en plan, dos o tres vías. Una que vaya a cada casa. Entonces, esto de aquí son salas para dejar cosas para nosotros. ¿Qué dices? Claro. Claro. Entonces, ¿por qué yo he hecho una vía tan grande? Porque, bueno... La primaria... Me cago en. Yo creía que era una vía por cada esquina. No, no, no. O sea, cada uno tendrá como su sala. Aunque aquí solamente habrán cofres cooperativos o lo que sea. Pero las vías principales estarán hechas aquí. Pero los dos también. Entonces, ¿los túneles que estamos haciendo nosotros van a comunicar a nuestras casas? Sí, sí. Sí, estos de aquí. Estos de aquí. Estos túneles. O sea, aquí vamos a hacer un... Este. Claro. Aquí vamos a hacer un megatúnel. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en cada esquina? ¿Para qué vale? Para tener una minisala cada uno. Ah, vale. O sea, en plan... Yo qué sé, en plan... Pues que cada uno tenga su pequeño huequecito. ¿Pequeño? Vale, a ver. Madre mía. Dios. A ver, a ver, a ver, yo no hay verdad. Bueno, venga, pues vamos a empezar primero a... Tengo sala. A ver, a ver. Mira, mira, qué guapo. Ya tengo sala. Espera, que te pongo un par de antorchas, tío. Luego... Esta creo que las... Cabrón. Ah, joder. No, no, no. Me cago en satán, tío. No, nada, que tío. Aquí hay la de Dios. Pero sí, con antorchas, anda. Joder mía. Esta vas a mi sala, tú. Sí, así de claro. Pues mira, ya la tienes tú. Aunque fuera coñas. Te voy a mirar así de diamantes. ¿Te acompañas? Sí, para robar. No te jode, cabrón. Sí, sí, cae, cae, tú. A ver... No, no, no. No parece que haya nada, tío. No hay nada, tío. Ya no te puedo robar. Venga, venga, venga. Una pregunta. Si cada casa está en un sitio, esto, o sea, el sitio general, ¿a dónde va a conducir exactamente? ¿Cómo que? ¿O se van a dividir las vías luego? No, las vías se van a dividir luego. O hacemos cuatro vías, o lo que sea. Claro, pero hay que hacer cuatro vías. Sí. Pero eso es lo gavo, ¿no? Que cada uno tenga su vía. Sí, sí, pero la pregunta es... Claro, claro. Pero la pregunta es... Que ahora que están todas juntas, ¿tendrán que empezar a dividirse, no? No, porque... O sea, en plan... Aquí había una vía, aquí había una vía, aquí había una vía, y aquí había una vía. Claro, pero... O sea... El túnel tendrá que dirigirse a algún lado, ¿no? Bueno... El túnel se va a dirigir para que luego se dividan. Para que cada uno vaya a su casa. ¿Me entiendes ya? Sí, vale. Pero entonces... ¿Podemos hacer una mini sala entre medio? Para parar. Claro, bueno, como quieran. O sea... Bueno, o que cada uno... Mira, yo cojo, me voy por aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Sí, también. A ver... Pero la gracia también sería que, por ejemplo, si yo voy por aquí... Y yo quiero ir a tu casa, ¿cómo lo hacemos? Porque si hay que venir hasta aquí y luego ir a ella. A ver, si tú quieres irte a mi casa, pues coge mi raíz, ¿no? Vale, vale. Pero entonces... Este raíz... Eso se pone que va en mi casa. Este, por ejemplo, el de ser el de Dani, y el de tuyo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... Y aquí irán los raíles, ¿no? Sí. Estamos aquí haciendo un máster de ingeniería, ¿eh? A ver, pero escuchadme. Primero... Esto no se puede quedar así de fuera... La casa esta, ¿no? Porque... No, hombre, a ver. Esto se cambiará. Con materiales... Hombre, con el texture de este pack la piedra mola, ¿eh? Fuera, coñas. El techo ponerlo un poco más grande, yo qué sé. Hombre, yo el techo lo haría uno más, ¿no? No, ¿uno? Oh, más. Yo de tres, por lo menos. Bueno, yo me estoy haciendo el mío, así que os jodan, ¿eh? Venga, yo tengo mi vía. Pues yo voy a irte haciendo mi vía. Pues venga, yo también. ¿Alguien tiene una pala por aquí que le sobre? Oye, pero lo hacemos de dos, ¿no? Silver. Que esa es la mía, Silver. No, esta es la mía. No, que yo estoy más lejos que tú. A ver, gente. Otra duda que tengo. A ver. La vía, ¿las hacemos de dos o de una? Fila de cuatro. De una, de una, de una mejor. Yo creo que es mejor, ¿no? De una. Sí, es que yo me siento privilegiado siempre, pero no. Hombre, a ver. Nosotros Sony podríamos hacer una de dos, ¿no? Hacemos dos y dos. Porque. ¿Qué opinas? No entero. O sea, en plan, la tuya va por aquí. Mira, a ver, ven. Te espero. Ven, te espero, te espero. Estoy esperando, ¿eh? La tuya va por aquí, la mía va por aquí. Pero esto de aquí lo podemos quitar o poner cristal o alguna cosa chula. Ops. Mina. ¿Qué opinas? O sea, o sea... Esto es increíble, tío. Vamos a ver. Pille todas las... ¿Qué es decirme? Allí Dani, aquí tú y aquí yo. Sí. Yo no sé qué habilidad tengo para encontrar también. Eres un genio, tío. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? Vamos a ver. Digo, es quitar esto de aquí en medio. Y luego ya lo dividiremos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué? A ver. Mi raíz va a pasar en mitad de la lava y cosas de esas. La mía también, yo también tengo lava. Hombre, la verdad es que puede quedar algo muy guapo, ¿eh? Si nos lo montamos bien. Sí, sí, sí. ¿No sabéis lo que va a hacer? Lo mío va a hacer un trabajo de fuego y ojo así. Se va a gastar, se va a gastar 50 millones de cosas, no solo para poner la subida y bajada. ¿Tienes que guapo puede estar eso? Sí, sí, sí. Opa. Y voy a hacerlo, desde luego. Vale. Mira, mira al este, mira al este al Dani. Qué poco se lo ocurra, tío. Loco. Un creeper subiendo por el agua. Os juro que no lo había visto en mi vida. ¿Qué tal? ¿Te gusta cómo me lo curro? ¿Dónde estás? No, hombre, aquí. Míralo. ¡Eh, Dani! Ahí, Silver. No, solo yo. Silver, ¿me ves? Hola, Dani. Vale, a ver. Esto le voy a poner vallas y eso para que no se cuelen monstruos y me jodan. Haz como yo, tío. Haz como yo y lo tapas todo. ¿Qué caro que yo puedo? Claro, eso lo daré. No, es que no me gusta taparlo, tío. Yo quiero que se vea el agua, la lava y todo esto, tío. Bueno, vale. Pero si, cara, mira. Mira, si quieres, luego le pones unos cuadros y te va a quedar de... Vale. Te va a ir a llamar al pintor, le dices, tío. A ver, yo voy a ver los demás. A ver. Y también mira el mío. Eh, fuera coña. Es con el pack de texturas este. Queda súper guapo. No te voy a probar el pack, tío. Mira, esto baja. Lul. Y después sube. Si es por aquí. Ah, te pongo una antorcha que me das pena, tío. Por aquí, ¿sabes? Venga. No sé por qué siempre me estáis poniendo a mí el TP. Hostia, oro. A ver. O el pero si te darás toda la vuelta, tío. Mira, me ha sobrado. Está guapo, güey. Yo he encontrado antes oro. Yo voy a tener una suerte porque aquí ya es que esto es una mina, ¿sabes? Eso se llama reciclaje. Claro, tío. A ver, ¿tengo comida? Sí, tengo comida. Yo quiero encontrar diamante, tío. Es mi reto personal. ¡Diamante! No me jodas. Trepa acá. Venga. No. Trepa acá. A ver, ¿dónde está? Ven, ven, ven. A ver. A ver. A ver. Este es en hierro. Este es en hierro. Que no hay diamante, que no hay diamante. Aquí había... A ver, a ver, acércate a la lava. No, no, no. Tú, tú, que tengo cosas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo tengo todo y no tengo nada. Cosas. Tengo cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Qué cosas? Cosas secretas. Ahora ya sabemos, todo el mundo mirando el inventario de Silber. Próximo capítulo. Bueno, chicos. Estamos aquí, ¿vale? Les he dicho un momentito que me salía de la llamada, ¿vale? Porque ya me he ido para casita. Aquí, como veis, bueno. Hemos tenido un pequeño roce entre mi meloncito y yo, ¿vale? El cabrón. Porque se había montado una mega fortaleza aquí. Y yo le había dicho que esta montaña la mía. Porque quiero hacer cosas muy chulas y secretas. Pero bueno. Y pues nada, os querían ser bien enseñar, ¿vale? Un poquito... Bueno. ¿Veis? Ya tengo todo el inventario súper lleno. Así que quería irme un poquito para casa, ¿vale? Como veis, bueno. He estado ya decorándola. He hecho un montón de cosas aquí, mira. Y Grace House. Si tocas los huevos vas a perder. Y bueno. De momento... Bueno. Podemos decir que ahora está muy bonita, ¿vale? Pero hace aproximadamente unos... No sé. Unos... Una media hora o así. Estábamos ahí todo tranquilamente. Y yo acabando mi casa. Que estaba intentando hacer un sistema por ahí de... De esto de... De redstone. Y me han venido el puto a leyenda. Y el puto francés. Los cabrones esos. Y he empezado a petarlo todo. Me han puesto un huevo. Pero un huevo de dinamita. Y pues bueno. Como veis, bueno. Ya tengo muchas cositas. Vale. Vamos a dejar un poquito todo esto. También tengo algún lugar secretito. Pero bueno. De momento no lo voy a enseñar. ¿Vale? Bueno. Lo podría enseñar porque tampoco no es muy definitivo. Pero bueno. Tampoco... Ya sabéis que las estrategias en esta serie tampoco no son para enseñarlas. ¿Vale? Cuanto menos enseñes, más a salvo estarás. Eh... ¿No tengo carbón? Mira, tengo uno de carbón. Pero no creo que me dure. No tengo... No tengo nada. No tengo nada de carbón. Bueno. Luego ya se los robaré a lo que sea. O picaré o algo. Que la verdad es que son muy fáciles. Bueno. Tampoco no queda mal. Tampoco... Es muy fácil conseguir carbón. La verdad es que hay muchísimo. Y luego me acuerdo que tenía un par de placas de presión. Pero son de piedra. Así que voy a aprovechar un momentito... Tengo uno de madera, tío. ¿O sabéis? La regla. La regla. Siempre, siempre, siempre te va a faltar uno de madera. Venga. Ya tengo las dos placas de presión. Y vamos a aprovecharlas y las vamos a poner por aquí. Y me vuelve a faltar madera. Cabrones, tío. A ver. Más maderita. Más maderita. Vale. Ponemos aquí las plaquitas de presión para poder entrar y salir tranquilamente. Pues bueno, como veis, la casa ya está bastante terminada. Aquí tenemos el cofre con muchas cositas. ¿Vale? Que no os la puedo enseñar porque si no sabrán lo que tengo en mi maravilloso cofre. ¿Vale? Como veis, bueno, había puesto lo que os comenté. ¿Vale? Un doble muro con el agua y todo. Para que no petaran tanto las explosiones y... Bueno, podríamos decir que algo, algo ha funcionado. Pero tampoco, no mucho. Pero bueno. Aquí, como veis, ya todo el mundo está haciendo sus casas. Ahí está la de show. Subimos. Sube, sube. Ahí está la de show. Ahí están. Bueno, están todas, ¿vale? La verdad es que... No sé. Está muy guay todo esto. Está todo muy guay. Todo muy guay. Y pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque voy a continuar haciendo ya la minita. Y nada, a ver si, ya os digo, como en el anterior episodio, llegamos a los 10 likes. Que la verdad es que me gustaría muchísimo. Y poquito más. Espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.